Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. He vuelto a Barcelona, me lo he pasado muy bien ahí, pero ahora toca seguir con otros videos. Y mientras estaba ahí me di cuenta de un fallo, tal vez el fallo que más he visto entre las personas. Y es algo que hace que las fotos que hacen no sean como de los, digamos, profesionales, si puedo decirlo de esta forma. Y me di cuenta de que mucha gente me ha preguntado por qué tus fotos son diferentes de las mías. Si uso la misma cámara, el mismo objetivo, edito de la misma manera como tú has enseñado con Lightroom y tal. Y me di cuenta de que hay un error muy común entre todos y es la causa por la cual a la gente, bueno, la, digamos, lo más grande, lo que más falla a la gente. Y es precisamente la exposición. He hecho varios videos de exposición en los que he explicado lo que es la exposición, cómo debemos de medir la luz. Pero claro, ahora me he dado cuenta de que en realidad no ha funcionado lo suficientemente bien. O sea que la gente no lo ha entendido. Bien, para que seamos más concretos, todas las fotos o casi todas las fotos que veo suelen ser bajo expuestas. Bajo expuestas significa que el puntito que normalmente tiene que estar en medio, en el exposímetro, en el cero, según la cámara tiene que estar ahí. Pero yo os he explicado antes, tal vez no de una forma lo suficientemente intensiva, que no tiene por qué estar en cero. Porque si está en cero significa que es una exposición media pero no tiene por qué ser correcta. Entonces decidí hacer este video dándoos algunos consejos un poco más concretos. No simplemente explicando cómo funciona, porque ya lo he explicado en los videos anteriores. Podéis echarles un vistazo, por cierto, os van a ayudar muchísimo a los que no los habéis visto. Pero en este video os quiero dar consejos muy concretos. O por lo menos, os contaré cómo lo hago yo. Bueno, a partir de ahora quiero que pongas la cámara, o sea, quiero que expongas cada foto con algo más del cero. No te quedes en el cero. Quiero que sobreexpongas la foto con dos tercios del paso o un paso entero. No es una regla totalmente general porque depende de lo que estamos fotografiando, depende del momento en el que lo estamos haciendo, depende de los colores, depende de todo, pero haz este experimento. Empieza, por cierto, estoy hablando de... damos por hecho que ya todo el mundo dispara en modo manual. Simplemente cuando expones, controlando la velocidad normalmente, lleva el puntito que normalmente está a medio a más dos tercios del paso. Tenemos el exposímetro, tenemos el cero y tenemos uno, dos, tres y tenemos menos uno, menos dos y menos tres. Pues yo quiero que lleves este puntito casi a más, un paso. O directamente un paso, o incluso un poquito más. Quiero que hagas esto y quiero que experimentes. Hazlo con un retrato, hazlo con un paisaje, con cualquier cosa que se te ocurra. Con alguna foto en plan macro y luego lleva esta foto al ordenador, empieza a retocarla y te darás cuenta de que el retoque es más fácil y como que no necesitas hacer tantas cosas para hacer la foto bonita, como por ejemplo añadir la claridad o demasiado contraste o demasiada saturación. Te vas a dar cuenta de que tocando muy poquito los aspectos de la foto, vas a conseguir algo bonito y no es tan difícil. Empieza con esta regla. Empieza sobreexponiendo con un paso, digamos, un paso. Todas las fotos a partir de ahora. Sobreexponer con un paso no tiene por qué ser correcto, pero yo quiero que empieces con un paso para que te des cuenta de que de los momentos en los que un paso es poco y tienes que subir a más. Y habrá otros momentos en los que un paso de sobreexpuesta será mucho. Incluso es el cero, a veces puede ser mucho. Pero para que te des cuenta de todo esto, quiero que empieces con un paso. Claro, los que no están usando la cámara en modo manual podrán decir, bueno, ¿cómo lo hago yo? En modo de prioridad de apertura, modo de prioridad de disparo, también podemos modificarlo. Podemos decirle a dónde exactamente queremos llevar la exposición y la cámara lo va a hacer de forma automática. Pero ya sabéis que a mí siempre me encanta hacer las fotos en manual y creo que es lo mejor que podemos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, este es el video. Este es el video. Ha sido muy simple y el que le preste atención creo que se va a dar cuenta de la diferencia. Nada más. Y para demostrároslo, voy a poner aquí unas cuantas fotos, digamos las únicas fotos que he hecho en Barcelona cuando estábamos en la quedada. Decidí experimentar un poquito con exposición, con retoque y tal. Y todas estas fotos están sobreexpuestas, técnicamente incorrectas, según la cámara. Todas están sobreexpuestas con entre uno y dos pasos de luz. Lo que muchos de vosotros dirían, eso es muchísimo. Bueno, pues estos son los resultados, chicos. No quiero decir que esto es una regla o que esto es lo mejor y que estas fotos son perfectas. No quiero decir nada de esto. Lo que sí quiero decir es que sé que lo que estás viendo te gusta. Y la manera de conseguirlo es simplemente sobreexponer un poquito en la mayoría de los casos. Habrá casos en los que vas a fracasar. Te vas a dar cuenta de que te has pasado. Incluso con un paso va a ser muchísimo y tendrás que jugar. Tendrás que jugar un poquito con la exposición. Pero esto te llevará a un estado de pensar. O sea, vas a pensar de otra forma. Y no va a ser tan fácil. Te vas a crear problemas, pero solucionando esos problemas automáticamente va a hacer que tú aprendas algo nuevo. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video, chicos. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.